¿Qué pasa Ecomanitas? Hoy vamos a hacer estos fantásticos posavasos con resina Lo primero que necesitas es tener un molde que lo vamos a obtener de las tapas de los botes de patatas estos ya que tienen la medida perfecta para posavasos Yo voy a utilizar 4 tapas para hacer 4 posavasos Ahora necesitamos la resina Está formada por dos componentes que los tenemos que mezclar en la proporción adecuada Para mezclarlos lo haré en este medidor de silicona Y te explico ahora cómo hacer la mezcla Colocamos el vaso medidor en la gramera y la ponemos a cero Vertemos unos 40 gramos aproximadamente del componente A Y para saber cuánto tenemos que añadir del componente B Multiplicamos los gramos añadidos del componente A por 0,60 Lo que nos da unos 24 gramos Con los 40 gramos del componente A más los 24 gramos del componente B Tenemos un total de 64 gramos que nos llegará para hacer dos posavasos Lo mezclamos todo bien y después voy a verter un tercio de la resina en un recipiente Y con pigmento azul marino voy a darle color a la resina En otro recipiente hago lo mismo en tono dorado Y también con blanco Antes de verter la resina voy a aplicar desmoldante a las tapas Rociando un poco de este producto luego será mucho más fácil desprender el posavasos de la tapa Ahora ya podemos ir echando la resina Vamos a ir intercalando los colores para que quede una textura interesante Si se te ha quedado alguna burbuja de aire puedes eliminarla con un secador o con un mechero de soplete Le das un poco con el calor y desaparecen Tras 48 horas ya está completamente seca la resina y la podemos sacar del molde Metemos la uña por el canto y vamos despegándola de la tapa poco a poco Luego le damos la vuelta, apretamos por el centro y ya sale fácilmente Ten cuidado no te salga disparada por la ventana Limpiamos los restos de desmoldante y ya podemos observar todos los colores y texturas que se han formado He hecho dos con más cantidad de blanco y dorado y otros dos con más cantidad de azul Me encantan como han quedado El azul me recuerda como a una galaxia o algo parecido Y el blanco me recuerda al nácar Ya los tenemos listos para usarlos Además tienen hasta el reborde que tenía la tapa Por lo que han salido perfectos para usarlos como posavasos ¿Qué te parecen, Ecomanitas? Y recuerda que si te ha gustado, compártelo Si quieres ver más, suscríbete Y si quieres saber más sobre diseño sostenible, nos vemos en ideatumismo.com